¿Qué tal amigos? Les saluda Cecilia Ramírez Harris con más de Vida Sana con Cecilia. Y uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy en día son los problemas digestivos. Muchísimas personas tienen acidez, tienen gastritis, tienen cantidad de problemas también para ir al baño. Y eso se debe en parte porque los alimentos que se están comiendo o procesados y con esa cantidad de carbohidratos refinados no ayudan a tener realmente una buena digestión y mucho menos asimilación de nutrientes que muchas veces ni están en los alimentos. Además que estamos comiendo de una forma muy rápida, muy estresada. Por eso les voy a dar cinco recomendaciones para que todos ustedes a partir de mañana las practiquen. Lo primero que tenemos que hacer es muy sencillo, sentarnos a comer. Es decir, tenemos que parar el tiempo de nuestra alimentación, detener las cosas que estamos haciendo y sentarnos en una mesa a comer. Lo segundo es que si estamos muy agitados y aunque no estemos muy agitados, es muy recomendable tomar varias respiraciones profundas. Hay unos que recomiendan hasta nueve respiraciones profundas antes de comenzar a alimentarlos. La digestión comienza en la boca. Ya es quienes dicen que comienza con los ojos. Cuando uno ve el plato de comida ya se comienzan a formar las enzimas para la digestión. Por eso es importante masticar los alimentos cada bocado 20 a 30 veces. Lo pueden hacer conscientemente al principio y después van a ustedes a agarrar el hábito de masticar bastante. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos de verdad descomponer la comida en partículas muy pequeñas para que la asimilación de esos nutrientes que tiene la comida se pueda realizar. Y también para ayudar a tener una mejor digestión. Así que es muy importante comer lentamente y masticar muy bien. Otra recomendación es sentarnos a comer, como dije ya, pero sentarnos no frente a una computadora, no frente a un televisor, no frente a los problemas, sino con una conciencia de que, ok, esta es mi hora de comer y voy a estar consciente de lo que estoy comiendo. Porque cuando nos sentamos a comer y estamos viendo televisión o estamos pensando en los problemas y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos comiendo, comemos de más, porque comemos en trance. Empezamos a meternos bocado tras bocado y de repente terminamos de comer y no nos dimos cuenta. Y por último, es importantísimo aprovechar este momento de la comida, quizás la cena, cuando estamos todos en casa, para compartir con nuestra familia. Ahí los padres tienen la oportunidad de conversar con sus hijos a través del plato de comida. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Qué pasó en la escuela? Y contarle también a los hijos cómo está la cuestión en el trabajo, la vida, sin entrar en problemas, por supuesto, porque no estamos comunicándonos muy bien entre la familia, no tenemos oportunidad de compartir y debemos nosotros hacer que eso suceda. O sea, utilizar la hora de la cena, la hora de la comida, para que todos estemos juntos y podamos compartir. Y así poderte realmente no solo nutrirnos mejor, tener una mejor digestión, sino unirnos más como familia. O a lo pronto con más de Vida Sana con Cecilia.